Hola Socráticos del ritmo. ¿Qué sucede? Soy Sócrates, el guitarrista, dándome la de bajista ahora, grabando el último tema. Hoy día es 17 de enero del 2021. Les fallé, les fallé, porque era una semana, se supone que me iba a demorar una semana en grabar estos cinco temas, pero este último tema me trajo más tiempo, así que lo terminé de escribir y ahora estoy con mi ayuda memoria. No hay muchos cambios en mi setup. Si no has visto el resto de videos, te sugiero que los veas acá, te dejo la tarjeta. La otra grabación es que he hecho, este es el último tema que voy a grabar, así que les voy a mostrar un poco del tema, es un tema largo, así que no les voy a mostrar el tema completo, pero les voy a mostrar unos pedazos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.